¡Una! ¿Quién da una? ¿Quién da una? Cofre de sprint para trolear, pero yo se les doli. ¡Ah! Vale, vale, vale. Es una espadota. ¡Dos deditas a las tres! ¿Qué se subaste? ¿A la espada? ¿Cuatro deditas a la una? Creo que sí, la verdad es que no presté atención. No, no. ¡Cuatro deditas a la una! Es a la espada de mierda, ¿no? No, son dos entradas. Ah, no, son entradas, son entradas. Estaba hiteando el... ¿Alguien? ¿Hablaron? Es otra, ¿no? Sí, ¿cuánto? ¡Cinco con la cuchara! ¿La boca? Cinco deditas a la una. Ey, una pregunta, Comanche. Las entradas, a ver... ¿Solamente se van a poder conseguir acá y en el evento solamente se van a participar los que estén en la subasta? Correcto. Ok. No, escúchame Ну, no, escúchame. Pero es mi primo Carlito. Ah ok, ok, ok. Ey, las entradas esas se pueden conseguir con un reto, acaba de decir. No. Pero es mi primo Carlito qué. ¿Qué onda? el próximo minijuego y ganador del minijuego, tenía una parada. ¡En 7 deditas en cuánto estábamos? Uy, what the fuck. Cinco oiguitas por dos tarjetas verdes, a la una. Ángel van a ser como cinco. A las doooos. Ah, van a ser cinco, what the fuck. Y a las treeees. Se quedan dos tarjetas. Vale, y para terminar… Una cuchara, por favor. Otra vez tres tarjetas, ¿ok? ¡Dale, métete la tarjeta en el orto, perro! ¡Dale, tarjeta! ¡Dale, tarjeta! ¡Dale, tarjeta! Ahorita, perdón, es lo que me dijeron. Yo vengo a ser... ¡Cámara! Una dedita. Una dedita. ¿Quién? ¿Para una? A las dos. ¿Quién le da la Q? Una dedita.